¡Bienvenidos a Calzado Sevillas! El nombre de la empresa Sevillas surgió de Vicente Sevilla, que es el fundador y el creador de la marca, que es mi abuelo. La empresa Sevillas tiene ya más de 60 años en el sector y yo soy la tercera generación que está en la empresa. Sevillas cuenta con diferentes marcas como Sevillas, Invernón... En los días hacemos muchas cosas. En primer lugar, la selección de artículos, como pueden ser tejidos, como pueden ser pisos... En segundo lugar, hay muchas formas de diseñar, de crear modelos nuevos, juntamente con otro gremio, que son los patronistas, y una vez llevado a término todo esto, pues ya se hacen escalas nuevas, troqueles nuevos, de modelos nuevos, y con todo ese serial de cosas, pues ponemos en fabricación todo aquello que hemos llegado a acordar. Mira, aquí tengo varios tejidos que me han gustado bastante para la nueva campaña. Este no está nada más, este está bastante bien. Los brillos de este año se van a ayudar bastante. Y las rayas también. Uno de los puntos que nos diferencia del resto sería la opción que tenemos de ofrecer al cliente a esa zapatería la opción de surtido libre. Eso significa que no le obligamos a comprar un stock muy grande o lo que a lo mejor no pueda necesitar, sino que puede elegir la cantidad que quiera de las tallas que necesite. Antonio, voy a llevar la caja que tenemos que hacer el pedido de Valencia. El día a día consiste aquí, pues lo principal es atender bien a los clientes. Entonces, claro, como cada cliente aquí nos viene de distintas zonas de España. No es lo mismo la zona de costa, que la zona de campo, que lo que es una ciudad. Entonces, asesorar al cliente en base de lo que él más o menos suele vender, y dentro de nuestros productos, como tenemos una gran variedad de productos, pues ya le vamos diciendo, pues tú que estás más orientado en playa, pues te interesaría más este tipo de sandalias. Viene gente de toda España, da igual que del norte, que del sur, y claro, no es lo mismo el norte tampoco que en el sur. En el sur también luego está el tipo de las numeraciones. El sur de España son números más pequeñitos. En cambio, del norte y el centro son números más grandes. La calidad, el trato, el precio y el servicio, todo va relacionado. A través de nuestra larga trayectoria, a través de los años, nos hemos ido enfocando y somos especialistas en el tema de zapatillas. Zapatillas vulcanizadas, zapatillas de goma para estar por casa, la zapatilla de goma para ir por la calle. Al ser una empresa con una larga trayectoria, ya tenemos muchos clientes de muchísimo tiempo, que ya incluso de varias generaciones, sus padres o abuelos compraban ya en esta empresa. Y también otra manera de acercarnos a los clientes sería que al estar en Elche, en un sitio clave, que sería el polígono de Carrus, muchos clientes, incluso sin conocernos de nada, no se encuentran. Música 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 Gracias.